Bueno, primero que nuestro tema minero es muy importante para el país, el que produce las regalías, el que produce los ingresos para salud, educación, vivienda, la alimentación escolar, el transporte escolar. Por eso necesitamos el equilibrio entre el tema ambiental y el tema energético. Vamos a llegar de Cartagena, del Congreso Minero, donde vemos las preocupaciones del sector por los cambios en la legislación, se busca una seguridad jurídica y las solicitudes de que exista un nuevo Código Minero. En su momento fervormente el Código Minero, posteriormente se cayó por consulta previa, no hay una ley de la consulta previa. No se ha podido desarrollar ese proyecto por lo mismo, pero es necesario darle la tranquilidad a todos los mineros. Vamos a buscar la seguridad de todo el pequeño minero, legalizar esas facilidades para formalizarlo y, por otro lado, la extracción de la minería ilegal, lógicamente combatirla y queremos precisamente que tengamos un sector que no está estigmatizado, pero en el contrario, que genera ingresos, oportunidades. Si tuviéramos un sector creciendo, no les hemos necesitado ni la reforma tributaria. Estoy seguro que era suficiente con lo que hoy genera nuestros sectores, como el minero energético, el petróleo, el gas, y hoy tenemos dinero en la Comisión Quinta y Tercer de la República. Tiene una norma muy bien.